Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. Estamos a menos de una semana de que comience la Copa del Mundo y el director técnico de la Selección Nacional de México, el estratega argentino Gerardo Martino, ya publicó lo que será la lista oficial de 26 jugadores que estarán representando al país en lo que será el torneo futbolístico más importante en los últimos tiempos. Dentro de la lista de futbolistas, muchos de los aficionados no estuvieron de acuerdo con muchos de los jugadores que estaban, pues argumentaban que no pasaban por su mejor momento. No obstantes, las ausencias que más marcaron y que sorprendieron en su totalidad fueron el caso de Diego Lainez y Santiago Jiménez, pues uno es de los mejores regateadores y otro es goleador de la Europa League, pero ni así consiguieron su lugar. Y la prensa mexicana está muy contenta con el profesor Tata Martino, quien no le perdona una, bueno, hoy día perdió. En Girona, frente a Suecia, 2 a 1. Pero si están pensando en el Mundial, sí, para algunas cosas criticamos y para otras no. Lucas Klosterman, el 1 a 0, Marcus Roden del Frosinone italiano. Frosinone está en la B, ¿no? Sí, en la serie B. Oye, todavía juega Guillermo Choa, sí. El 1 a 1, guardado, el Mundial 10, que está ocho. Más el Héctor Herrera y buena definición de Alexis Vega de Guadalajara. Héctor Herrera, con elante de Arriba, ¿eh? Sí. Ah, la mentira. Yo pensé que hubiera sido guardado, pero en su lanzo. Al Tata Martino le importa un reverendo cacahuate el futuro del Tri. Eso ríe. Y uno de los comentaristas Faitelson, uno de los famosos Faitelson. David Faitelson, en la cadena de Espina. Si Tata Martino tiene que ser 10 kilos dentro de la cancha. Y Svanberg, el jugador del Wolfsburgo. Matías Svanberg con el 2 a 1 para Suecia, que no va al Mundial. En suerte a México se le regaló Raúl Jiménez, porque no tenían ni delanteros para llegar al Mundial. Turquía contra Escocia. Quisimos ver mal, por mucho rato, una selección polaca que, bueno, voy a analizar en este momento. Atención, amigos. La buena noticia para México es que Polonia no es un cupo para nada. Es un equipo que tiene pocos recursos. Totalmente ganable, creo yo. Argentina no debería tener ningún problema para ganar su grupo. Está claro, sobre todo después de la exhibición que vi hoy día. Pero, bueno, está la pregunta si es con México o con Polonia, la pelea por el segundo lugar. Y yo creo que estos polacos lo van a pasar mal en el Mundial. Una absoluta Lewandowski dependencia, a pesar de que el tropiate que hace el gol mostró un poco más de características asesinas de 9. Vuelta a nuestra realidad. Antes del 2010 no le ganábamos a nadie afuera de los típicos sudamericanos. Saludos, Manuel, desde Puerto Montt. Javier Silva Zurita. Un saludo a Puerto Montt. Yo vi notoria mejoría. Seguimos sin gol y creación. Yo no vi notoria mejoría. Seguimos sin gol y creación. No fue el despropósito de Marruecos, pero Polonia es un rival inferior. Sí levantó. De acuerdo, de acuerdo. Tampoco es una mejoría brutal. Pero, bueno. Ahora que... Eso que te imaginas. Eso que parece una locura. Es posible. Y lucharemos hasta el último día. Mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.